Me sorprendería que Junior saliera a decir, oye, apriétenle la tuerca y que esta gente ya acabe en todo ya. Eso me sorprendería. Pero la baba, la limona, la recogida de jeringuilla, la curita, la mandemos, enviemos, ayudemos solidaridad. Más allá de la izquierda y la derecha. No, 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 con ustedes no hay más allá. Ustedes son izquierda 24-7. Entonces con ustedes no puede haber ningún tipo de titingojo. No puede haber con el descarado del actor. Este que parece que ni se baña ni nada. ¿Cómo se llama él? Hulk, Hulk, Hollywood. Este mismo, el comer mierda este que salió. Que si la comida de mi niña. ¿Qué te acuerdas? El que bailaba la conga. El que bailaba la conga con Cuba no te meta. A Cuba se respeta. El que se cogió para eso, para hacer la contra de Patria y Vida con Virulo. Y para apoyar el voto sí. Para apoyar toda la porquería esta que se pasa en la vida apoyando. Este, míralo ahí. Ponme la musiquita para que la gente no crea que está bailando Patria y Vida. Bueno, pues este hombre, luego de estar indignado porque a su hija se le dañó la comida, el fin de semana fue visto en el aeropuerto haciendo la cola. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte que fue el día que American Airlines canceló todos los vuelos. Porque eso también pasó el fin de semana. Canceló a American Airlines supuestamente por temas operacionales, problemas técnicos, que se yo. Todos los vuelos a la isla, los aeropuertos apagados. Dice Canel que no. Dice Canel que no, que no, que en el aeropuerto no había apagón, que todo eso es mentira. Bueno, esto debe ser entonces en Tegucigalpa, Honduras. Y siempre está ahí el vocero, el viajero, el viajero. Dice, se llevó el breque, se llevó el breque, pusieron el aire acondicionado y se llevó el breque. Bueno, pues se le fue el breque a toda la isla, porque toda la isla está apagada. Curiosamente, curiosamente, aunque Canel lo niega, el aeropuerto estuvo sin funcionar todo el sábado. Se cancelaron todos los vuelos y ahí es donde estaba en la cola el actor de la mala suerte. Que me imagino, el día que escogió para salir huyendo, ese día Cancel a American Island. Ay, qué mala suerte. ¿Para dónde iría? ¿Para dónde iría? Porque te acuerdas que él en la directa, donde reclamó, dijo, y págame el pasaje, págame el pasaje para irme. Parece que le pagaron el pasaje o vendió la comida podrida y con eso compró el pasaje para irse. Ulick Alejo, Anelio. Bueno, mira tú y se va solo. Deja la hija, no. Ahí lo vemos con alguien. Lo vemos solo. Y la hija, deja la hija atrás que se le siga pudriendo la comida y se va a él porque él no aguanta más. Ah, bueno, yo no creo en Junior ni tampoco creo en este. Me parece todo un descaro soberano. Sí creo en otros. Nos vemos en un descaro soberano.